El estreno será como si fuera el ensayo general. Solo necesitamos pasar la obra entera una vez para aclarar todo el tema de sardinas y puertas. El tema es no parar nunca. ¡Pam, pam, pam! Entrar, ¡pam! Hablar, ¡pam! ¡Salir! Y todo irá como una seda. ¿Y don Paco? ¿Dónde está don Paco? ¡Maite! Pensaba que estaba en el patio de Butacas conmigo. ¡Papá! ¡Maite! ¡A ver si don Paco está en su caberito! ¡Corre! No, yo no creo que lo haya hecho. En un ensayo, ¿lo haría? ¿Qué? No, no lo haría. En un ensayo, ¿no? ¿Qué haría? ¿Qué? Que se viste al suplente. ¡Toni! ¿Qué hay que hacer? De don Paco. Haces de don Paco. ¡Llévatelo, Tony! ¡Y rápido! ¡No lo encuentro! ¡Llama a la policía! ¡Corre! ¡No lo encuentro! Pero, Lola, tú ya habías trabajado con él, ¿no? Sí, lo siento, chicos. Quería darle una oportunidad. Su última oportunidad. Nena, no llores. Que no ha sido tu culpa. No, no, no. Si no estoy llorando. Es que se me ha metido algo de lentilla. ¡Pobre hombre! ¡Acabar así! Bueno, ¿y ahora de quién habláis? No importa, mona. Ya sabemos que no ves tres en un burro. ¿Habláis de don Paco? ¡No estoy ciega! ¡Está ahí! ¡Oh, Paco! ¡Oh, Paco! ¡Míralo! ¡Se ha estado ahí como tanto! ¡Oh, Paco! Pensaba donde estaba... Ya me entiende que estaba... ¿No? No estaba... Pero él se puede saber dónde estaba usted, Paco. Estaba echando una cabeza de inca en el fondo de la sala. Aquí se celebra. No encuentro su ropa y he mirado en todas partes. En el caberino, en el albaciente. No la certeza de que... ¿Eh? ¿Cerveza? ¿Quieres cerveza? Pues venga, vete sacando un poquito. No, no, no. Tony, lárgate. Encarga otro traje de ladrón para ti. Dos. Uno para ti y uno para Maite. Hay que estar prevenidos. ¿Qué hacemos? Bueno, yo había pensado salir un poco. A ver, a ver, a ver... No, no, no. Yo paso, gracias. ¿Qué paso? Sí, de bebé. Hombre, vosotros si queréis ir haciéndolo... Ah, pero yo creo que deberíamos ensayar. ¡Ensayar! Muy bien dicho, don Paco. Me quedan veinte páginas para salir. Y me espera. Continuamos. Lola está en su cocina, friando sardinas compulsivamente. Kike y Tiffany entran agitadamente en el dormitorio. Quien y Marta esperan impacientemente detrás de la puerta. Y nuestro presente desesperadamente se convierte en pasado. Gracias. Hacen buena pareja, ¿verdad? ¿Quién es? Kike y Lola. ¿Kike y Lola? ¿Tú? No. Sí. No. Sí. ¿No lo sabías? No. No soy Dios. Solo soy Jesús. Perdón. ¿Pasa algo? Evidentemente. Aunque me cuesta mucho imaginarlo. Continuamos. Ni la puerta puedes abrir. Ni la puerta puedes abrir. Con la puerta cerrada, coño. Con la puerta cerrada, coño. ¿Mio? Sí, pero hoy es la tarde libre de mi. ¿Verdad que? Así que le haremos toda la taza para nosotros. Gracias. Muy bien. Bueno, eh... Gracias. Gracias. Gracias.